Más de un centenar de personas volvieron a darse cita en la quinta edición del encuentro Nervenses por el Mundo, en el que tanto paisanos de Nerva como nervenses venidos desde Cataluña, Comunidad Valenciana, Suiza o incluso Estados Unidos, celebraron en el Parque Sol Modesta el honor y el orgullo que supone ser de Nerva y la alegría que conlleva volver a su tierra tras varias décadas fuera de ella. Tanto el creador del grupo de Facebook y organizador del evento, Juan Carlos Domínguez, así como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, mostraron su satisfacción por la celebración de dicho encuentro. Fue una ocurrencia que tuve una noche que estaba sentado delante del ordenador en Facebook y miré un poco por encima como se hacía un grupo y le di al botón y ya está. Invité a mis amigos, a partir de ahí se corrió la voz y hoy pues ya somos más de 4.800. ¿En algún momento llegaste a pensar que ese grupo de Facebook iba a llegar a tener toda esta repercusión? No, en ningún momento porque la verdad que no tenía ninguna pretensión. No, simplemente que tuviéramos contacto, siempre he pensado mucho en la gente de Nerva que se ha buscado la vida fuera de nuestro pueblo, en Cataluña, en el extranjero y todos hemos tenido amigos y familiares fuera de nuestro pueblo que venían en las fiestas y demás. Y en ellos pensaba en volver a tener contacto, a que las personas pudieran reanudar viejas amistades, a recordar historias de su infancia, de su juventud, incluso familias que se volvieran a reencontrar. Esa era la idea, pero se ha cumplido con Crece y estoy muy contento de ello. Al ver a toda esta gente reunida aquí, en su pueblo y también en las ocasiones que se reúnen en Barcelona, ¿qué sientes personalmente? Aquí cuando se reúnen en Nerva, la verdad que no lo paso muy bien. Pues yo suelo vivir con bastante tensión cuando organizo cualquier historia y nunca estoy tranquilo. Ahora mismo no hemos podido comprobar el fallo del micrófono inalámbrico, pero bueno, intento sobrellevarlo de la mejor manera posible. Yo lo que quiero es que la gente esté bien, que salga la cosa de acuerdo con lo que teníamos previsto y que pasemos un rato agradable. Y lo de Barcelona ya es otra historia. Barcelona lo viví por primera vez en noviembre pasado, además yo no había ido nunca a Barcelona y fue una experiencia que intentaré repetir todas las veces que pueda, porque el sentimiento de Nervense se desborda. Allí debería de ir Onda Minera en esta próxima edición, desde luego que sí, porque la gente cantando, contando historias de su pueblo, abrazándose, incluso los que están allí en Cataluña, todo el mundo no está en el mismo sitio como aquí, que muchos somos de Nerva. A ti las distancias y durante el año no se ven. Es muy emocionante, es muy bonito y se vive en momentos entrañables, de mucho cariño, de mucho amor a Nerva y eso te hace estar viviendo unos instantes irrepetibles. Los encuentros de Nervense por el mundo en Barcelona son algo fuera de lo normal. Bueno, alcalde, la quinta edición de este encuentro, la segunda personal suya, ¿cómo la está viviendo? Pues mira, la verdad es que bien, porque este año me habían propuesto hacerla en un sitio distinto. Yo creo que, como he dicho ahí, creo que es la mejor manera de arrancar la caseta este año, es con el encuentro de Nervense por el mundo. Y bueno, pues la verdad es que es un evento que a mí me satisface personalmente mucho, porque el ver cómo la gente que está afuera viene y se hace 1.200 kilómetros simplemente por el hecho de volverse a encontrar con su pueblo y con los amigos que, aunque estén en Barcelona, se ven poco, o sus paisanos aquí del pueblo, vecinos, amigos y familiares, pues la verdad es que el esfuerzo que hacen dice mucho de lo que quieren a su tierra. Y pues a mí, como alcalde, pues evidentemente me satisface. Me satisface que la gente de Nerva siga amando y siga llevando a su tierra en el corazón como lo tienen. Y bien, pues espero que salga bien, que aquí en Nerva se saben hacer las cosas, yo creo que ellos lo valoran y espero que esto no sea la quinta, pero que haya muchísimas más. Durante el desarrollo de la cena también pudimos hablar con algunos de estos nervense. El día 23 de este mes, hará 50 años que estoy en Barcelona. Por circunstancias de la vida, no había faena y tuvimos que marcharnos de aquí de Nerva. Con mucho pena, pero hubo que marcharse de Nerva porque aquí no teníamos futuro ninguno. Y hoy, pues, con esto de nervense por el mundo, nos estamos juntando personas que hace 40 años que no nos vemos y estamos estupendamente aquí. ¿Usted cómo conoció la existencia del grupo de Facebook? Nosotros conocimos por mediación que me llamó El Coca. El Coca me dijo, dice, vamos a hacer una una reunión nervense por el mundo y fueron 18 personas nada más. Y a partir del próximo año ya fuimos 150 en Barcelona. Aquí vinimos también y fuimos otro tanto. Y así vamos y esto cada día más, cada día esto más grande. ¿Y qué siente usted al volver a su pueblo? Hombre, mucha nostalgia. Yo, no, a mí que no me hablen más de mi pueblo ni de Andalucía, pero tampoco Cataluña. Yo, Cataluña, es mi segunda casa. Es donde me he criado. Tengo, tengo tres hijos, cinco nietos. Todos los hemos criado allí. Tengo, mi corazón no tengo partido. Medio aquí, medio allí. y así que una cosa muy bonita. Había infarto de aquí 47 años y la primera vez que venga aquí. La fiesta de aquí es la primera vez. ¿Y cómo se enteró de la asistencia de este grupo de Nervense por el mundo? Pues que el Barcelona también lo hace y lo juntamos allí gente de aquí de Nervense en frente de la Atacción de San. Y estamos todos contentos. ¿Y qué siente usted al volver a su pueblo? Pues me gusta mucho esto. Lo pasa que mira los tenemos que ir porque la vida es así. Pero es que yo siento esto también como otro cualquiera. Viví aquí pero me fui a Huelva. ¿Cómo se enteró de la asistencia del grupo de Nervense por el mundo? Desde el principio y además venimos. El primero no vinimos porque cuando ya nos enteramos ya había pasado pero hace con este cuatro años que venimos. ¿Y qué siente al volver a su pueblo? Mucha alegría. Muy bonito. Una cosa que no se puede expresar. Estoy aquí en el 59. ¿Y usted a qué parte de España se trasladó? Yo aquí en la provincia de Huelva. Justamente he estado hoy en el portil. ¿Cómo se enteró de la asistencia del grupo de Nervense por el mundo? Hace ya un montón de años desde que se creó y desde que se creó los encuentros estoy viniendo todos los años. ¿Y qué siente usted al volver a su pueblo? Uf, una emoción increíble y además mi tierra me llama. Yo no soy de aquí del pueblo pero me puedo considerar del pueblo. Yo, mi esposa que está aquí presente la conocí con 18, 17 años y prácticamente no he perdido el contacto ni con el pueblo ni con a través de ella y sigo viniendo con mucha frecuencia cada vez que mi tiempo me lo permite pero me siento muy cómodo en el pueblo aquí de Nervense y además me han acogido muy bien. Me siento feliz, vamos. ¿Cómo se enteraron de la asistencia de este grupo? Pues a través de las redes sociales normalmente como hoy en día no hay no hay secreto ni nada a través de las redes sociales ella tiene mucho contacto con con amigas de aquí del pueblo de las que están aquí presentes por cierto aquí tienen a Cinti tiene a ella Anita y a través de ella pues nos hemos ido enterando y ya cada año ya nos hemos ido apuntando yo ya es la tercera la tercera vez que acude ya lleva las cinco ya o las cinco o seis ediciones que lleva desde el principio pero bien cada año mejor ¿Y qué sienten al volver al pueblo? ¿Perdón? ¿Al pueblo qué sienten cuando vuelven? Bueno ella sobre todo yo me siento cómodo viéndola a ella pero ella se ella no tiene palabras para describir cómo se siente aquí vamos es algo que no tiene palabras de verdad sobran comentarios va dándola pendiente de de llegar a tener ya eso perdón además mira la cara mira nada más que tiene que ver la cara que tiene bueno ¿Qué siente usted al volver a reencontrarse con gente del pueblo que lo dejó hace tanto tiempo? Muy contenta muy contenta me he sentido muy satisfecha me ha gustado esto mucho no lo había visto nunca y me siento muy a gusto estoy son todas mis 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 amigas y estoy entre mis amistades únicamente había una que hacía muchos años que no la veía porque yo soy peluquera he arreglado me ha dado mucha alegría porque arreglado a su madre y me siento aquí muy bien entre toda la gente que estamos muy a gusto ¿y cómo se enteró de la asistencia del grupo de Enervense por el Mundo? mira no me encontraba aquí y no iba a venir pero en la playa me avisó una amiga mía ella y me dice te tengo pagado una cosa para que tú lo pagas y yo después ya asisto al acto y me encantaba me gusta mucho nací aquí me fui para para Barcelona y vengo cada año aquí tengo mi casita aquí y cada año vengo a la reunión que tenemos aquí y la que tenemos en Barcelona de hecho los que estamos en la mesa la mayoría somos organizadores del encuentro en Barcelona ¿cómo se enteró de la asistencia del grupo de Facebook? hace rato me mandó me agregó hace rato directamente al grupo por eso estoy en el grupo desde que empezó vamos desde los primeros ¿y qué siente al vuelve a su pueblo? ya te digo el año pasado me entregaron lo del emigrante que fue muy emocionante y algo espectacular mi pueblo lo amo lo quiero tengo mi hijo cada año y a la gente del pueblo como no un año más se vuelve a organizar este encuentro de Nervense por el Mundo ¿qué sienten al reencontrarse con gente del pueblo? bueno una gran alegría porque después de todo un año sin ver algunos sí nos vemos por Barcelona o allí donde vivimos pero aquí es donde está el encuentro de todos y eso una gran alegría y contentísimo vaya a disfrutar de la fiesta y a pasar unos días aquí maravilloso ¿y usted? bueno yo soy de Nerven desde que nací y la verdad que estos encuentros para mí han sido un gran aliciente cada año que puedo estoy con ellos tanto aquí como en Barcelona y eso es lo que ha dicho mi compadre que mucha alegría y de momento a pasarlo bien y viva Nerva cabrones nací aquí y a los 12 años me fui mis padres son de aquí de Nerva y nos fuimos al extranjero nos fuimos a Suiza yo me casé con un italiano estuve 30 años en Italia y ahora estoy de nuevo aquí con mucha ilusión y deseando de estar en mi pueblo ¿cómo se enteró de la asistencia del grupo de Nervense por el mundo? repite que no me he enterado la asistencia del grupo de Nervense del mundo ¿cómo la conocí? pues la conocí la verdad ahora mismo no me acuerdo pero a ver si lo sé decir me metieron en el grupo a ver cómo te lo explico y estoy encantada de la vida que no saldría nunca siempre ahí estoy y la vuelta a su pueblo ¿cómo la siente usted? muy bien encantada es que mi pueblo es único para mí he estado muchos años fuera pero como mi pueblo nada y me marché con 15 años a Barcelona había hace 50 años ya que estoy allí toda mi vida allí pero bueno yo mi Nerva de mi corazón y de mi alma es lo más bonito del mundo mi Andalucía entera ¿cómo se enteró de la asistencia del grupo de Nervense por el mundo? es que en Barcelona lo hacemos cada año y yo estoy en Barcelona voy desde el primero y espero y este año si no me muero y a este bueno el año pasado no vine vine el anterior y he venido este pero yo en Barcelona ya te digo desde el primer año que voy soy ya antigua antigua como yo y voy cada año allí ¿y qué siente usted al volver a su pueblo? mucha emoción y la primera vez cuando vine la primera vez hace cuatro años hacía 28 años que no vine y ya vamos ya llega oyendo el acento andaluz ya me emocionaba que diga mi hermano lloraba y todo de la alegría y veía un escaparate y me paraba en un escaparate que me parecía la Heidi que venía de la montaña fíjate tú será que muy emocionante me emociono mucho y me gusta mucho mi Nerva muy bonito Nerva en el año 49 bueno y fantástica tengo familia Nerva lo que pasa es que emigré como muchísimos emigraron en los años 60 pero bueno Nerva es única ¿cómo se enteró de la asistencia del grupo de Nervenses por el Mundo? pues bueno yo siempre lo he comentado muchas veces trabajaba allí en la comunidad valenciana mucho mucho y no me enteraba de estar eso y entonces mi familia me dijo tú eres un poco así atrevido meterte en eso de Nervenses por el Mundo y me metí después de jubilado pero me parece que está jubilado para estar a tope que está jubilado y ahora estoy a tope bueno y amigos todos por eso Nervenses por el Mundo ¿y cuando vuelve a su pueblo ¿qué siente? ¿a Nerva? bueno no se puede explicar me se saca hasta la lágrima no se puede explicar lo que pasa es que vivimos una época muy difícil Nerva era algo grande pero lo que pasa es que aquí hay mucha gente que tienen 10 años menos que yo o 15 años menos que yo y no han sabido lo que ha sido esto nosotros éramos una gente bueno gente delicísima para haber ido casi todos a la universidad cuando hay que trabajar toca trabajar ya lo dije el año pasado cuando toca trabajar toca trabajar pero el que vale el que vale vale y entonces claro eran épocas muy difíciles ya había que emigrar porque claro lo que no se puede aguantar es que un minero gane casi menos que lo que vale una lechuga hasta los años si es verdad que a los años 70-75 cambió bastante la cosa en el aspecto económico en el aspecto económico pero Nerva siempre ha sido muy alegre muy divertida su gente ha sido enoma más enoma más pues a mí hace muchos años que desde que empezó esto yo participo siempre incluso he ido dos años a Barcelona y a mí me encanta a mí me encanta a mí me gusta mucho me gusta juntarme con la gente que nos conocemos todos todos del pueblo y a mí me gusta mucho yo me lo paso muy bien vale y ¿cómo se enteró de la asistencia del grupo de Nervense por el mundo? bueno de la asistencia desde el principio yo participé y ahora participo todavía más ahora participo todavía más a mí me gusta mucho yo me encuentro bueno pues como en familia ¿no? porque somos aquí del pueblo unos que nos conocemos de muchos años otros que menos pero bueno pero que todos amigos sí todos amigos a mí me gusta mucho yo nací en Nerva vivíamos en Peña de Hierro luego cuando paré la Peña volvimos a Nerva y en el 72 me fui a Barcelona y vengo cada año claro me falta mi pueblo venir aquí siempre venimos ¿cómo se enteró de la asistencia de este grupo? por el Facebook y además porque tengo relación con mucha gente de aquí de Nerva muchas amigas y muchos amigos ¿y cómo se siente al volver a su pueblo? ¿eh? ¿cómo se siente al volver a su pueblo? pues muy contenta y con mucha alegría claro mucha emoción cuando llego y le veo a mi gente y estar aquí muchos días y con pena cuando me voy claro nací aquí a los 15 años me fui estuve viniendo cada año y luego estuvimos unos años sin venir y otra vez hemos vuelto hace unos 7 años cada año ¿cómo conoces la existencia de este grupo de Nerva por el mundo? pues prácticamente desde que se inició desde que se inició me invitaron unas amigas y enseguida pues yo invité también a otras y así sucesivamente ¿y qué siente al volver a su pueblo? a mí me encanta en cuanto veo el malacate le hago la foto ¿cuál es su relación con el pueblo? ella nació en Nerva yo nací en Sevilla pero salimos de acá con la edad de 6, 9 años respectivamente para Alemania nos criamos en Alemania nos casamos cada cual con extranjeros ella se casó con un americano yo me casé con un puertorriqueño ella vive en los Estados Unidos y yo vivo en San Juan de Puerto Rico la isla de Puerto Rico ¿y cómo se enteraron de la existencia de este grupo? mi cuñada que es aquí de Nerva mi hermano que vive aquí en Nerva y fue la parte de esto que a veces todos los años lo sigo en Facebook ¿los nervioses por el mundo? ¿los nervioses por el mundo? ¿arro? y bueno ¿qué sienten al volver a su pueblo? pues mucha alegría venimos casi todos los años casi nada la tierra nuestra Andalucía es lo principal y lo más bonito que hay en el mundo mis papás ya murieron pero como quiera venimos y visitamos la tumba de mis papás y pues compartimos con el resto de la familia porque aunque él fue criado también a Alemania pero se retiró acá en Nerva porque se casó con una nervense mi agradecimiento a mi amiga que me ha hecho saber la cena esta feliz de estar en mi tierra y mi respeto a mis mayores que supieron extraer del corazón de la mina su riqueza el grupo creado en octubre de 2013 ya ha alcanzado la nada despreciable cifra de 4.461 miembros en Facebook y espera impaciente a los próximos encuentros para volver a reencontrarse recordar y celebrar el ser de Nerva y celebrar